Esta semana en Su Casa en Casa tenemos una cita para hablar de la pensión de sobreviviente de los abuelos a los nietos, las fotomultas, los impuestos de la propiedad horizontal y el matrimonio y adopción igualitaria. Los espero a las 9 de la mañana de lunes a viernes por Teleantioquia, TV en Grande.